de coordinarse con otros municipios como Joco, Jiquipil, como El Oro, que vienen en auxilio porque las patrullas y los elementos de policía que se tienen en el municipio son muy pocos. Aunado a eso, está la Guardia Nacional, que también estará muy al pendiente de estar en las calles, de estar al pendiente de la seguridad de todos los usuarios, no estar por demás en las que también como ciudadanos seamos conscientes de no traer la cartera tan a la vista, el celular, que podamos cuidarnos. El ambiente es 100% familiar, de hecho habrá juegos mecánicos también para que puedan traer a los niños y en ese sentido esperamos que así se lleve, como este ambiente familiar, que no haya alcances mayores, también algo que estamos cuidando mucho que salía o que salió el año pasado, como les decía, el tema del flujo, a veces no era porque las plataformas quisieran pararse sino porque la misma gente se atravesaba, eso hacía que las plataformas pararan y pues todo el desfile se iba desfasando en tiempos, entonces cuidando también ese tema ahora vamos a contar con gradas para que la gente pueda hacer uso de gradas y vamos a poner una parte, no va a estar toda la avenida con vallas, pero sí una parte estará con vallas con vallas metálicas con vallas metálicas sí, para evitar el cruce y luego después de la gente se metía hacia el arroyo vehículo y efectivamente impedía el paso de las plataformas y además el lucimiento también de las compasas muy bien, este, vamos a, habló usted ahorita de los números artísticos de artistas quienes van a venir, dice que va a haber dos escenarios, en la Plaza Cívica y en el Jardín Hidalgo quienes van a venir pues para empezar les comento el día jueves cerramos con DJ Marisol entonces es una DJ emergente, mujer, entonces ella va a estar cerrando porque el jueves es también un ambiente más cómodo de jóvenes, el día viernes 13 de marzo, después de la premiación que estamos calculando que sea, o pueda ser alrededor de las 9 horas sin embargo pues esto va a depender del ánimo entonces estamos calculando que a las 9 puedan cerrar el grupo Los Quiero aquí mismo en la Plaza Cívica y el sábado y el domingo que es la mayor presentación artística y cultural pues tendremos desde conferencias, la conferencia de la cerveza artesanal que es una conferencia muy interesante porque nos explican el proceso de la cerveza artesanal como se hace porque es más cara que la comercial, por así decirlo entonces nos están platicando del procedimiento, de cómo asar la carne dependiendo del porte, cuál es el mejor término y después también tendremos la cartelera pues como lo hemos planteado en esta administración y al menos en esta regiduría en especial de darle cabida a nuestro talento local tenemos mucho talento local en el municipio que nos están pidiendo un espacio, nos están pidiendo un escenario entonces ellos estarán presentándose sábado y domingo en la parte del kiosco amenizando pues también la parte de la feria pero ya en los estelares, por así decirlo aquí en la plaza cívica tendremos a Turbal Tijuana ellos estarán el día sábado a las 20 horas los andis estarán también el día sábado y cerramos a las 3 de la tarde, por así decirlo con los estelares, con pasteles de américa el día domingo aquí en la plaza cívica pasteles de américa ya sería así como para más, el más reto, ¿no? es para todas las edades aquí es de los jóvenes, los niños pues de gente más grande sabemos que el domingo pues es también la afluencia de mucha gente que sale que va al mercado, que va a su plaza que viene a misa entonces pues en ese sentido estamos también acomodando a los artistas de acuerdo a los días muy bien háblenos de los cortes ¿cómo van a estar el jueves con la elección de rey y reina y corte de listón o inauguración de la feria de la sarra y de la cerveza? ¿ese día se cierra Isidro Favela o ese día nada más es el evento en la plazoleta y acá en el kiosco? sí, ese día solamente estarán los eventos no hay corte de reino a la circulación ya que sí hay ya este pues el corte de la circulación es el viernes propiamente por el tema del desfile de los carros alegóricos ¿desde qué hora? desde las 2 de la tarde me parece que se está previendo para ir permitiendo el desalojo de algunos coches que están estacionados o que por ejemplo hagan uso de los bancos o demás pues dables oportunidad para que que vayan saliendo y vaya quedando libre la avenida sin embargo ya el día de hoy por la tarde o mañana temprano estarán en las páginas oficiales del ayuntamiento se estarán publicando cuáles serán los cortes a la circulación para que pues la gente pueda estar también al pendiente y pues algo que yo he comentado en las diferentes reuniones que hemos tenido con todos los involucrados porque pues esto no nada más es de la octava referencia o de cultura sino pues es de todo el ayuntamiento estamos involucradas todas las áreas hasta el tema de ecología por el tema de que pues podamos tener suficientes botes de basura porque el tema de la basura también es un tema que le estamos poniendo mayor atención para que no haya mucha basura tirada porque la gente no encuentra un borde de basura donde colocar su basura entonces este lo que he comentado en estas reuniones es que hazla como pues en realidad pues relativamente fácil de caminar yo les pediría que no se enojen que se pueden hacer uso de vías alternas o incluso pues limitar el uso del automóvil en estos días viernes, sábado, domingo, además es fuente les ayudaría yo bastante nos ayudaría a todos el tema de poder hacer un poco de ejercicio de movernos y de disfrutar, de disfrutar de Atlacomulco en todos los sentidos hay murales que podemos recorrer que podemos visitar y pues invitar a todos los que quieran asistir y conocer Atlacomulco pues tendremos un fin de semana largo con muchas actividades muy bien de todas pues muchísimas gracias por el tiempo por el espacio, por la información amigos de la revista ITV pues ya saben la invitación está dada jueves 12, viernes 13 sábado 14, domingo 15 el Carnaval Atlacomulco 2020 todo esto en el centro histórico de la ciudad muchas gracias y nos vemos en la próxima